Vamos con la primera noticia de este diamante, y se produjo en la noche de ayer en la Casa Presidencial del Poder Ejecutivo en la Doctor Piñeiro de la zona de Gásquez. Y es que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana escogió a la licenciada Cristina Lizardo como la nueva y primera mujer que presidirá la Cámara Alta, es decir, la Cámara del Senado. Mientras que ratificó al licenciado Abel Martínez de Santiago en la Cámara de Diputados. La licenciada Lizardo y Abel Martínez agradecieron la decisión del organismo peledeísta que les asignó esa función en la elección del 16 de agosto. Ambas decisiones, reitero e insisto, fueron unánimes. Y además, a propuesta del compañero presidente del partido, se integró una comisión conformada por quienes habla para coordinarla, Lidio Cadet, Radamés Jiménez y el compañero Monchi Rodríguez en su calidad de titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos para que convoquen a las bancadas del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados y completar los bufetes. Tomando en cuenta que con este paso las mujeres dominicanas también sentirán la seguridad de que podemos y que en modo alguno lo vamos a defraudar. Ahora nos cuesta prepararnos para esa decisión de una manera mucho más robusta, con la preparación, la dedicación que ese cargo amerita. En la reunión de trabajo del Comité Político, que solo duró dos horas, también se habló de los bufetes directivos de los aluncha ayuntamientos, cuyos presidentes serán los que presidan el partido de esa región del ayuntamiento. Gracias.